Me queda un porciento Y lo seré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una y una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo un faro a irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí me he mandado los mensajes y bien todos ahí Wow, que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me pide tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedo un porciento Y lo seré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una y una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Hagándome Los muchachos están invitándome a salir Lo paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Hagándome Las morritas Testeándome Que donde lo pedo hoy pero Me quedo un porciento Y lo seré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y el compa va a poner